Ciudad de Rima Quiero tanto por el encanto que siempre tiene Lima, si tú supieras Enamorado de mi bohemia, por el mío soy Y aunque pasen los años Tú eres la Lima, mi hija Lima de ayer y hoy Y aunque pasen los años Tú eres la Lima, mi hija Lima de ayer y hoy Y al sol de un campanario Noche, luna de plaga Donde que te iluminan a por los rayos Siempre, siempre, siempre escuchas serenadas Lima, mi vieja Lima, quiero que sepas que a dónde voy Siempre será orgullo decir a todos, dime, yo soy Lima, mi vieja Lima, quiero que sepas que a dónde voy Siempre será orgullo decir a todos, dime, yo soy Al dulce bordo de adelante la piscuela Hoy día siempre me sé como antaño El viejo callejón de un solo rayo Con el repí que te arde canta llora Y siguen las guitarras con sus primos Y dando el sueño a todos los vecinos Y siguen las guitarras con sus primos Y dando el sueño a todos los vecinos Al meni en la piscera Y surgirá el cuarto dieciséis Y dadle a los papeles Y un buen cantor que con sabores de los caranillas Y de un gato más joven de amanecer Y empieza la un abropa marinera Al meni en la piscera Y el cuarto dieciséis Y un buen cantor que con sabores de los caranillas Y de un gato más joven de amanecer Y empiezan a la sabrosa marinera Dale una putada, dame con el mal Vuelve la cintura que no se va a gustar Y ahora piedra fuerte con tus perros Y dime si hay algo más lindo que un mal Dale una putada, dame con el mal Vuelve la cintura que no se va a gustar Y ahora piedra fuerte con tus caras juntas Y dime si hay algo más lindo que un mal Y ahora piedra fuerte con tus caras juntas Y dime si hay algo más lindo que un mal Vamos Y ahora la polquita Vamos con la polca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!